Criterio Hidalgo presenta Lo bueno, lo malo, lo destacado Diputados de la Legislatura 63 local y el Gobernador del Estado, Marfa Yad Meneses, inauguraron ayer el Memorial Legislativo. Durante el recorrido también se inauguraron remodelaciones a la Biblioteca Legislativa, así como el área de oficinas del Congreso local, que incluyeron acabados, instalación eléctrica, voz, datos y cancelería en áreas de sala de juntas ejecutivas, oficina y salas varias, área de estudios legislativos y de comunicación social, entre otras. Padres de familia de la primaria Cristóbal Colón, ubicada en Quetzalcón, Gotlanchinol, cerraron la institución por la falta de docentes y acusaron a Virginia Escalante Villegas, supervisora escolar de la zona, de beneficiar a su sobrina al darle un puesto dentro del plantel. Por lo anterior, los padres de familia manifestaron su inconformidad y dijeron que de no resolverse el problema, mantendrán cerrada la escuela y bloquearán la carretera federal México-Tampico. De los 317 homicidios ocurridos en Hidalgo durante 2017, 51 se cometieron contra personas desempleadas, lo que representa 16%, de acuerdo con el INEGI. El número de sujetos privados de la vida en Hidalgo durante el año pasado reportó un incremento de 322% en 11 años, pues de 2008 a 2017, la cifra subió de 75 a 317 delitos. Busca las noticias más importantes en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.